Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turureja, es un caso singular. La gallina, turureja, está loca de verdad. La gallina, turureja, ha puesto nueve, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turureja, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureja, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga 10 Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto 9, ha puesto 2, ha puesto 3 La gallina turuleca ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 ¡Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga 10 ¡Dónde está la gallina! ¡Dónde está la gallina! ¡Dónde está la gallina turúe!